Una de las parejas más polémicas del programa de televisión Enamorándonos es la formada por Damaris y Rorro. La pareja ha sido una de las más caan traversials de la emisión de Tis y Azteca, pues en dos ocasiones Rorro le ha sido infiel a Damaris, situación por la que se ha roto el compromiso y los planes de boda se han cancelado. Luego de que pasara la tormenta, Damaris perdonó a Rorro y anunciaron que unirían sus vidas en 7 de septiembre. A tan solo unos días de que el enlace matrimonial se realizará, nuevamente la pareja volvió a generar polémica. En esta ocasión Damaris fue captada como nunca en su despedida de soltera. En un vídeo que fue compartido en las redes sociales e inmediatamente se volvió viral, se observa a la feliz novia disfrutar de la noche. Fue la noche del 31 de agosto, cuando la sensual y polémica concursante decidió celebrar su última fiesta como soltera. En el vídeo de más poco más de 11 minutos se ve a Damaris disfrutando con el resto de sus compañeras del programa de TV Azteca. Todo iba bien, las participantes bailaban y platicaban, hasta que apareció un stripper, Bruno, que también se hile en la emisión de Magda Rodríguez y está enamorado de la prometida de Rorro, indicó TV Notas. Cuando Bruno llega al lugar de la celebración, comienza a quitarse la ropa y al mismo tiempo hace movimientos sensuales. Luego de brindar un espectáculo de baile, se dirige hacia donde está la novia, y se sienta sobre ella para hacer movimientos eróticos. Luego de unos segundos toma a la concursante de la mano y la dirige hacia el centro de la pista, y ahí Bruno hace de las suyas, agarra la mano de Damaris para bajarla a su miembro para que lo tocara. Después de que el vídeo se hiciera viral, según TV Notas Rorro no contesta las llamadas ni a Damaris ni a la producción de Enamorándonos. Se especula que la boda está en peligro. Posteriormente el programa de Enamorándonos compartió la grabación de la fiesta en su página oficial, en el que se aprecia a Damaris divertirse con un stripper. El día que Damaris se enteró de que su Rorro le era infiel. Y es que en plena transmisión del programa de Magda Rodríguez, Damaris tuvo que elegir entre seguir con Rorro o no, pero la decisión final fue que terminaron su compromiso porque él le fue infiel por segunda ocasión, aunque no se sabe con quién. La exuberante participante ya había pasado por la misma situación hace unos meses, cuando después de varias citas con Rorro se comprometió y su boda se llevaría a cabo en este mes, julio, pero antes de que llegara el día lo cortó por la primera traición.